Noticias relacionadas El estreno de Letizia de 3000 euros en su visita de estado a Corea del Sur Letizia se viste de cuero rojo y reinventa uno de sus looks más aplaudidos Letizia se despide de Corea del Sur con un vestido low cost de Inditex La reina Letizia, 47 años Juega a la ruleta en Barcelona Si este lunes por la mañana apostaba por el rojo, por la tarde, en la entrega de los premios Princesa de Virona se ha decantado por el negro Los reyes y sus hijas, las infantas Leonor XIV y Sofía XII, han viajado hasta Barcelona para presidir la décima edición de los premios de la Fundación Princesa de Girona La familia real al completo ha entrado en el Palacio de Congresos de la ciudad con dale entre vivas al rey bajo fuertes medidas de seguridad El caso es que este suponía otro momento importante para la Princesa de Asturias ya que será su tercer discurso en público, el primero en Cataluña Leonor tenía que brillar Letizia no ha vestido prendas a porter del diseñador de Aragonés Fue el pasado 18 de octubre, en la mañana previa a los premios Princesa de Asturias cuando la reina estrenaba un diseño de pertegaz gris perla de cuello alto y manga larga con unas grandes aplicaciones florales en tonos rosados y corales junto a otras más pequeñas en blanco y negro Un vestido que culminaba con una gran lazada en el cuello Punto Apenas 17 días después, Letizia vuelve a recurrir a un diseño de pertegaz para un acto oficial que tiene como protagonista principal a su primogénita Más información, la reina Letizia pisa fuerte en Barcelona con su color más favorecedor